qué pasa mi gente mi nombre es Hans bienvenidos a otro vídeo y otro tutorial hoy les voy a mostrar cómo hacer esas transiciones que van de cámara lenta a cámara rápida y después otra vez a cámara lenta así que vámonos porque aquí estamos en Final Cut lo primero que vamos a hacer es crear una nueva librería entonces nos vamos archivo nueva librería y creamos una librería le vamos a poner el nombre de no importa y luego vamos a crear un proyecto nuevo archivos nuevo proyecto y lo vamos a llamar 1080 a 1920 todo depende de la resolución que ustedes quieran yo lo voy a poner aquí en 1920 x 1080 a 24 cuadros por segundo ok entonces vamos a importar los archivos aquí yo tengo unos seleccionados para mostrarles el ejemplo ok vamos a importar estos archivos esperar que Final Cut los importe apúrate y dale 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 ok ready el primer clip que vamos a utilizar va a ser este de nuestro amigo Reinaldo montados montados en el carro este es el clip que tenemos completo vamos a ver de dónde a dónde queremos el movimiento lo tenemos aquí montados en el carro lo que vamos a hacer es vamos a presionar el teclado y que es donde queremos que comience el clip y nos vamos a ver hasta dónde queremos que se entrepare, vemos el clip ahora la puerta se monta en el carro vamos a hacerlo hasta aquí un poco más atrás porque yo me veo en el vidrio más para atrás aquí y aquí presionamos O en el teclado de auto entonces ya en el clip de arriba tenemos de dónde queremos que comience hasta donde queremos que termine y si presionamos E en el teclado boom, nos lanza el clip al timeline. Vamos a quitar el audio cuando no nos interesa el audio y presionamos Z en el teclado para hacer zoom. Vamos a ver cómo el cursor se nos convierte en una lupa y podemos hacer zoom aquí para nuestro clip completo. Perfecto. Y presionamos A para convertir otra vez el cursor en normal. Lo primero que queremos ver es qué vamos a hacer en cámara lenta. En cámara lenta vamos a hacer todo lo que es este paso de Rinaldo caminando hasta el carro. Vamos a hacerlo por lo menos hasta aquí. Aquí vamos a presionar B para cambiar el cursor. La B es de blade. Es para cortar el clip que tenemos. Vamos a convertir el cursor como en una hojilla, una blade y cortamos aquí. Listo. Y luego vamos a ir hacia adelante. Esto es lo que vamos a tener en la parte acelerada. Todo esto lo vamos a tener rápido, rápido, rápido hasta que vamos a ponerlo por lo menos aquí. Y aquí marcamos y le damos a B. A clic. Otra vez. Listo. Aquí nos corta. Entonces vamos a dar la Z para alejarlo un poquitico y pisamos la tecla opción y nos convierte la lupa. En vez de acercarla la alejamos. Aquí cambia un menos. De más o menos. Si lo dejamos pisado, la tecla opción se va para atrás. Ok. Perfecto. Presionamos otra vez para que el cursor se convierta en normal. Pisamos el clip que queremos y pisamos comando R. Y esto nos va a permitir cambiar la velocidad del clip. Aquí nos dice normal. Está 100%. Si marcamos aquí en la esquina y nos vamos hacia la izquierda, lo hacemos más rápido. Y si nos vamos a la derecha, lo hacemos más lento. Entonces vamos a irnos más o menos a 50%. Estos clips todos están grabados a 60 cuadros por segundo. Por eso nos permite hacer una cámara lenta de buena calidad. Vamos a ver cómo nos queda esto aquí. Creo que esta velocidad está bien. Ok. Presionamos Stop. Y luego marcamos el clip que queremos que sea rápido. Pisamos comando R otra vez. Marcamos otra vez la esquinita. Y nos vamos hacia la izquierda para hacerlo rápido. La velocidad depende del gusto de cada quien. Aquí vamos a ir probando a ver qué se ve mejor. Y ahora marcamos el último clip. Comando R de nuevo. Tenemos el normal. Y también podemos pisar aquí. Y nos vamos a Slow. Lo llevamos a 50% y ¡pum! Es más rápido. Ya tenemos la velocidad. Vamos a ver cómo se ve el clip. Desde el principio. Ok. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Me gusta cómo se ve. Perfecto. La otra cosa que le vamos a agregar también en la parte de las transiciones y los efectos. Esta es la parte de los efectos. Nos vamos a Blur. Que está aquí marcado. Y nos vamos a agregar el Directional Blur. Y esto lo vamos a colocar sobre el clip que estamos acelerando. Pisamos aquí para que esto nos dé un poquito de Blur. Y le marcamos aquí con la flecha. Podemos redirigir la dirección donde queremos que se vea el Blur. Como nos estamos yendo hacia la izquierda lo podemos poner aquí hacia la esquina. Y si arrastramos hacia afuera nos da la intensidad del Blur. No lo vamos a poner muy fuerte. Esto es para que nos dé un mejor efecto visual y no se vea tan cortado la transición. Así que cuando le damos a Play aquí, hace mucho mejor la transición. Vamos a elegir otro clip para mostrarles otro ejemplo. Vamos a escoger este clip también. Empiezas de aquí. No vale, qué risa. Ok, aquí comienza nuestro clip. Perdón por el audio externo de mis amigos ahí. Estamos en Andorra. Ese video se viene, pero no lo he terminado de editar. Vamos a ver hasta dónde lo queremos. Ok, aquí le damos a O. Y para empezar, O para cerrar. Y pisamos otra vez. Y aquí tenemos el clip de nuevo. Vamos a quitar el audio. En el borde nos podemos ver desde dónde queremos el clip. Dónde queremos que termine. Vamos a empezar por lo menos desde aquí. Desde donde hay movimiento de cámara. Perfecto. Entonces, vamos a bajar otra vez aquí. Esto es lo que queremos en cámara lenta. Y a partir de aquí vamos a cortar. Entonces, ve de nuevo. Acercamos un poquito. Esto es lo que queremos rápido. Hasta aquí. Y lo cortamos. Y de nuevo. Marcamos el primer clip. Comando R de velocidad. Marcamos aquí el cursor. 50%. Luego este. Segundo clip. Alta velocidad. Comando R. Lo ponemos rápido. Y luego el segundo clip. Comando R de nuevo. Y lo colocamos en cámara lenta de nuevo. Perfecto. Si le agregamos música. También lo deberíamos hacer al. Como al ritmo de la música. Para que se escuche mejor. Para que se escuche mejor. ¿Qué estoy diciendo? Para que se vea mejor. Vamos a ver esta canción. Vamos a colocarlo al beat. Cuando explote la canción. Ok. Perfecto. Entonces aquí. Z. Para hacernos hacia atrás. Ya sabemos que aquí. Ah, está un poquito. Eso te va del audio. Vamos a bajarlo un poquito. Cortamos aquí. Con B. Blade. Marcamos. Borramos. Vamos hacia atrás. Ok. Vamos aquí a acercarnos. Ah, no puede ser. Las sirenas de las ambulancias. Aquí de nuevo. Ok. Si lo colocan al ritmo de la música. Obviamente se va a ver mucho mejor. Aquí por lo menos si le damos a Z y nos acercamos. Vemos a donde explota. Aquí más o menos el beat que es aquí. Y esto lo llevamos a esta línea. Otra cosa que le podemos agregar para que le dé una mejor sensación y sea más cinemático. Es agregarle estos wish. Estos wish efectos. ¿Ven? Estos los pueden conseguir en internet en muchos lados gratis. Los bajamos hasta acá y lo colocamos. El pico más alto donde empieza la transición. Que es aquí. Esto lo podemos. Lo voy a copiar con comando C. Y lo vamos a colocar aquí también. El pico más alto desde la transición. Si le damos a play. Van a ver que le da un efecto. Le da un valor agregado muy sabroso al video. Y bueno, eso es todo. Si le acomodan un poquito el color al video y le agregan unos looks, debería más o menos así. Esta transición es súper sencilla de hacer. Yo la hice en Final Cut porque es el programa que utilizo. Pero también la pueden usar en Premiere o en cualquier otro programa de edición que te permita manejar la velocidad. Y antes de que se me vayan, si están suscritos al canal, deme unos segunditos. Si no estás suscrito y estás viendo el video porque te interesó el tutorial, te puedes quedar si quieres. Pero esto va directamente a las personas que están suscritas al canal. Un momentico. Señores, llegamos a 10.000 suscriptores. Y esto hay que celebrarlo con una cervecita. Gracias a todos los que se suscribieron y que han seguido viendo mis videos y que han comentado y me han mandado mensajes. Y de verdad, qué buena vibra son todos ustedes, todos los que me han escrito. De verdad, esta comunidad está creciendo y me hace muy, muy, muy contento. De verdad, nunca pensé que iba a llegar a 10.000 suscriptores. Jamás, de verdad. Así que, de verdad, por ustedes o por nosotros, por los que estamos aquí en este canal, que somos una familia y estamos creciendo. Salud. No me olvidaba. Chao, Lin.